Aquí hay una pipa que se metió en la cueva de una de las amigas y está matando para pasar a mi meca. Y este no lo hace, y se lo ven de todo su panza. Pero así se vuelve a hacer esas mamas y se está comiendo de otro. No sé si las hormigas se las llevaron o ese animal ya estaba allí. Cuando las hormigas había utilizado esa prueba y no se había dado el pepe y las hormigas se agotaron las hormigas y la atacaron por un minuto. Ahí adentro ya le hicieron huecos, se van arrancando sus patitas porque está sufriendo el dolor. Creo que está en su lugar. Los hormigas cuando están en grupo son muy fuertes de verdad. En grupo pueden hacerlo todo. Si de 4 a 2 no pueden. Si de 4 a 2 no pueden. No si pueden pero... Bueno si pueden pues cuando van su camino. Pero cuando hacen unos animales grandes como ese se trabajan en grupo. Ya que llevan alimento adentro para la reina. No trabajan en grupo. Si trabajan en grupo. Para todo trabajan en grupo. Son muy unidas las hormigas. Acá hay una homiguita solita. llevando una... 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 No sé quién. Es... Pero que es parte del animal. No. Ah no. Esas son hormigas voladoras. Ah si esas hormigas voladoras. Ya se imagina no me acuerdo su nombre de verdad. Pero son los enemigos de hormigas animales. Sigue vivo y se lo está llevando. No. No saben de mi hijo. Es 5. No saben de la verdad. No saben de cómo crecen esas... Es eso. Pero yo les digo que son hormigas voladoras. Pero no sé cómo es tema realmente su nombre. Cuando caigan de tema vamos para acá. Como si. Como si. Como si. Como si yo. ¿Dónde está? Ahí. Allí está a mí. Y allí está la guita. Que se pone el niño de la reina. Que no se puede comer porque está muy atacada. No está atacada. Se lo están comiendo. Ah si. Atacada. No se queda atacada. Ahora que se trata de señal que no me acuerdo. Pero si hay más esas. Los que vienen de todas las cuevas. Y las avipas. Las avipas. Las avipas. Las avipas. Las avipas. No sabemos si es avipas. No. No. No sé si. Pero ya. Creo que está muerta ya. Ay. Pero asignando. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. Oye. Bueno, mi hijita, ahorita hay que trabajar de los piesitos y yo voy a hacer otra pajara de los piesitos, ah, no, 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 no. Pero ya le sacaron su albicón. Ya le sacaron su albicón. No, no sé si lleva albicón, pero si vemos de cerca ese animal no está tratando de entrar. Mi hijita y mi hijita no le salió. A mi hijita se salió a ver una guicharita. Creo que sigue viva aún el animal, por eso está muy bien mojito. Ajá, su patito. No, su, su hueso. Su... No, está su hueso. ¿Eso es su amigo? El animal, que le vamos a llamar... El supertay. A pejoro. Lo vamos a llamar... Zeta. Zeta. Y... A los dos domingos le vamos a llamar... Generación... A vida. No, que era así más fuerte. Generación de... Se le esfuerza. Yo como le dije a mi hija. Ajá, igual de la hija. Ajá. Y ahorita, y acá la lluvia. Se le arrancó la pata y se lo están comiendo. No se sabe. A su bacán, no me dejamos. Aquí le hecha de mi cama, no me dejamos. Pero ya la voy a ver a la guillita. Pero acá hay una currota. No, y siempre hacen muchos huecos aquí en la escalera y por eso la podemos ver. Ajá. No es que hayamos hecho huecos, sino que ya hacen huecos. Si ven mis escaleras, tienen huecos. Están destruyendo mis escaleras. O, a veces se destruyen. Se le ha quedado por algo. ¿Cómo se le ha quedado? ¿Cómo se le ha quedado? Acá hay una humillita. Acá hay una humillita. Deja, deja, deja. Ahí se ven los lejitos que se siguen moviendo. Se acercamos un poco más. Un poquito más. Se ve que atrás se mueve la pata, pero... Sigue un poquito y se cayó una humillita. La botó. Pero está sufriendo del dolor. Ajá. Y no puede salir porque las amigas no han empujado para la humillita. No sé saber si me empujaron para la humillita. ¿Qué hay otro terreno? No sé si me puede volar. ¿Es ahí? ¿Es ahí? ¿Se puede volar? ¿Si puede volar? Pues. ¿Si tiene un aguelo? y sí no sé qué estás un mosquito creo no lo voy a perder pero te llevo a la otra cueva me iba a salir a llevar a otra parte de seguro que toda mi escalera tiene todo no creo que está llevando a la avispa si quiere llegar por aquí subes después por acá y allí amiguita amiga sube por acá y después por acá mira amiguita mi dedo amiga por acá amiguita no puedo tener para eso se está moviendo miralo estoy comiendo con la pata no sé si están comiendo están arrancando se alejamos bien perdón me la dejamos y acercamos estamos demasiado cerca encima a ver si queda más ya está caminando ahora sí me está dando miedo ya de acercarme hay allí llegó la amiga ¿ya viste? sí sigue trepando está allí por esa cueva no es cueva hermano es hueco sí no todo lo que ves todo lo que tiene hueco es cueva más bien ellos están debajo de la tierra y hacen sonidos sonidos no me acuerdo muy bien con su nombre cubita pero vamos a llamar cubita bueno esa amiga que está allí la vamos a llamar cubita ahí está no mira ya ves que está allá y están llegando más cueva está llegando hay una amiga bebé moja ah ese creo que es de otro lugar si no creo porque mayormente las amigas aquí son amiguitos como yo ¿como tu cabello digas? no mi cabello es marrón claro ¿como esa amiga? amigo pero la amiguita la pequeñita ah mira ahí cayó ¿quién? esa hormiga salió saltando huevita ajá esta ahí si ¿y cómo es? ah esa no esta ahí salió acá hay dos amigas mira acá hay dos amigas acá hay dos amigas allá hay otra allá hay otra si hay demasiadas pero saco tu patita de ahí si no te te van a picar no me piques no me piques aquí hay picaro a la lispa no sé si se vive totalmente pero se ve ahí que están esas hormigas que están casi entre quemaditas ¿quemaditas? o sea que están muy brillosas esas son las hormigas si el animal se sigue muy bien no se debe no 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 es eso ¡Gracias!